Con más noticias, y es que más de 2.000 efectivos se sumarán a las filas de la Policía Nacional Civil. Esta es la cantidad de agentes que se graduaron hoy en la Academia de la Institución. Responsabilidad, perseverancia, confiabilidad, generosidad, honestidad, diligencia, honra, desvalentía, respeto, honorabilidad. Son sólo algunos de los valores que durante el acto de graduación de los 2.198 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil resaltaron autoridades. Estos nuevos elementos de la Policía Nacional Civil, luego de varios meses de preparación, están listos para poder ejercer el resguardo a la ciudadanía. La graduación de aproximadamente 2.198 agentes de la Policía Nacional Civil, que a partir del día de hoy se integran a las filas de la institución policial. Indescriptible es la alegría y las emociones que un agente de la Policía Nacional siente al momento de su graduación. Familiares y amigos compartieron con ellos este día tan especial, que quedará grabado en su mente y en su corazón. Con imágenes de Alfredo Catalán, reportó Edgar Quiñones, para Telediario, Información Actual. Gracias. Gracias. Gracias.